Pontevedra, una provincia de Galicia con tres fantásticas rías repletas de acantilados, islas, pueblos y playas de ensueño, es una zona perfecta para pasar unos días de vacaciones. Además de conocer todas las maravillas que ver en Pontevedra como las famosas Islas Cíes, la isla de Ons o el pueblo de Conbarro, merece la pena dedicar un día a conocer los lugares más bonitos de Pontevedra ciudad, situados la gran mayoría en su encantador centro histórico. La mejor época para viajar a Pontevedra y disfrutar de paradisíacas playas como las de la Ría de Aldán, son los meses julio y agosto, cuando la temperatura del agua es más agradable y hay menos probabilidad de lluvia, aunque si buscas menos masificación y precios en alojamiento más ajustados, junio y septiembre también son una época perfecta. La visita a la ciudad de Pontevedra en un día empieza dejando el coche en la Plaza España y visitando las ruinas de Santo Domingo, ubicadas en uno de los laterales de esta plaza. Pertenecientes a un convento gótico del siglo XIV, todavía se pueden ver partes del antiguo edificio como la cabecera porticada o las cinco capillas que albergan algunos sepulcros de personajes célebres de la ciudad y fantásticos escudos heráldicos, algunos trasladados al Museo de Pontevedra para su mejor conservación. Después de pasar por delante del bonito edificio del Concello de Pontevedra, Ayuntamiento, puedes recorrer la Rúa Michelena, hasta llegar a la Plaza da Peregrina, otro de los lugares más bonitos que ver en Pontevedra. Al entrar en la plaza te llamará la atención la escultura del loro rabachol, un símbolo de Pontevedra por su carisma y simpatía y sobre todo la sorprendente forma de vieira de la Iglesia de la Virgen Peregrina. Luego de la plaza a Ferrería puedes salir por la Rúa Soportales, una preciosa y corta calle llena de soportales de la Edad Media que protegen del sol diferentes terrazas y que tiene vistas a las torres de la Iglesia de la Virgen Peregrina. Al lado de la Plaza de la Leña se encuentran el Castro Monteagudo y los edificios García Flores y Fernández López, que junto al Castro Monteagudo, el Edificio Sarmiento y el Sexto Edificio, forman el conjunto de seis edificios del Museo de Pontevedra. En el interior del museo encontrarás exposiciones de pintura, piezas arqueológicas, orfebrería de la época prerromana y romana, platería, aparatos y mobiliario de navegantes, todos referentes a la historia de Pontevedra y Galicia. El Ponte do Burgo, un puente medieval de origen romano, que cruza el río Lérez, es uno de los símbolos de Pontevedra. El Pazo de Lourizán, situado a cuatro kilómetros de Pontevedra capital, es un elegante edificio señorial medio abandonado y nuestro pazo favorito que ver en Galicia. Además de rodear todo el edificio lleno de pequeños detalles y acercarte al invernadero, merece la pena dedicar tiempo a su fantástico jardín botánico, que es otro de los grandes motivos para hacer esta visita. Para poner la guinda a esta lista de lugares que ver en Pontevedra, ciudad y provincia nada mejor que hacer una excursión de un día a las famosas Islas Cies o a la Isla de Hons, situadas dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Si decides pasar la noche te recomiendo el Hotel Alda Estación Pontevedra. Este confortable hotel se encuentra en la ciudad medieval de Pontevedra, en el corazón de las pintorescas Rías Baixas. Ofrece habitaciones modernas con calefacción y conexión wifi gratuita. El Hotel Alda Estación Pontevedra dispone de habitaciones elegantes con suelo de madera y luces en la cabecera. TV de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo. Hay secadores de pelo disponibles bajo petición. El hotel está bien situado para visitar los numerosos monumentos de la ciudad. El personal puede proporcionarle mapas e información turística. El convento de San Francisco se encuentra a 10 minutos a pie, mientras que el puerto deportivo de Pontevedra está a 2 kilómetros. Gracias. Gracias.